Cursos y tecnicaturas próximos a iniciarse en el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética. Le estamos mostrando el curso de Estética Corporal. Y ahora empezamos las tecnicaturas. La Tecnicatura de Estética Corporal y Cosmetología ya es mucho más avanzado. Es para profesionales del área o bien, aunque no tengan ninguna base de estudio, se pueden ir adaptando porque los contenidos son mucho más ricos. ¿Con qué frecuencia? Los cursos son de una vez a la semana. El viernes 10 de marzo inician las clases y son de dos años de duración. Pero tienen la opción de que a mediados, en los nueve meses del cursado, se le da una certificación de Estética Básica. Pueden continuar y se le da el título de Técnico en Estética y Cosmetología. ¿Qué ámbito de trabajo tiene? El ámbito de trabajo, siempre como para ayudar al profesional médico, ayudando en los tratamientos de toda la parte manual, con el uso de algunos equipos y con toda la parte de activos cosmetológicos. Para esto, tienen que tener una buena base de anatomía y saber el manejo pleno del paciente en el gabinete de Estética. Este 2017 están debutando con las tecnicaturas. Exactamente. Los cursos, las tecnicaturas de los días sábado en Estética ya están agotados. Estamos con las tecnicaturas en Masajista Profesional. También ya se tuvo que abrir otro día porque se están agotando ya las plazas. O sea, los días sábado ya están agotados. Por eso se tuvo que abrir otro día, los días viernes, en la tecnicatura de Estética Corporal, por ejemplo. Los mismos alumnos van pidiendo mayores contenidos. Quieren seguir actualizándose la estética, la cosmetología, los masajes. Es algo que no se termina. Siempre van saliendo cosas nuevas. Por ende, es necesario actualizarse. Por ende, es necesario actualizarse.